¡Suscríbete al canal! Y en una acción que el Estado es necesario que controle, porque ahí se encuentra entre eso y la deuda externa, otro desfalco absoluto, las razones de la falta de calidad de vida que padecemos en el club argentino. Pero bueno, una de las medidas, empecemos por acá, una de las medidas que encaminadas a defender el bolsillo de la gente son los formadores de precios, que se apropian de los recursos de las personas aumentando los precios. Y en ese sentido está la ley de góndolas. Y para hablar un poco de estos temas que todos queremos saber en qué puede llegar a influenciar y cómo podemos hacer entre todos que funcione esto, la ley de góndolas, tenemos un entrevistado especial que se llama Julián Denaro, él es economista, escritor, profesor universitario, y también un partícipe de los medios de comunicación nacionales y populares. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buah, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, bien. Ah, bueno. Sí, un poquito, un poquito, bastante bien se escucha. A ver, te pregunto, por la ley de góndolas te quería preguntar, ¿cómo, digamos, cómo podría llegar a impactar en el bolsillo de la gente, fundamentalmente? Sí, Pablo, digamos, tiene varias tarifas ese tema. Digamos, a mí, fundamentalmente, me interesa quitarle el poder abusivo que tienen las grandes corporaciones monopólicas y oligopólicas, que en las góndolas de los supermercados, digamos, contraron absolutamente toda la exposición. Y con la ley de góndolas, lo que se va a conseguir es que haya como máximo un 30% para las dominantes y haya sectores para los pequeños productores. Con lo cual, además de eso, la distribución en góndolas no es al rincón, no es que vas a un producto determinado y tenés a los oligopolios en un lugar más visible y a los pequeños productores en un rinconcito que no se ve, sino que la distribución tiene que ser equitativa para todos en el sentido de la visibilidad. Eso, naturalmente, lo que tendría a producir es que la imposición de precios, la determinación del precio final de los productos va a ser menos determinado por los monopolios y oligopolios. En algún sentido, yo creo que podría ser benéfico en esos términos. Ahora, de todos modos, lo que a mí más me interesa es que los pequeños productores puedan participar más en los puntos de venta y quitarle poder a las grandes empresas concentradoras, que son las que imponen precios y las que, como yo he dicho y he escrito muchas veces, me autorreferencio porque lo he hablado mucho de esto y lo he investigado mucho, que cuando uno se acerca a los productores, los precios bajan y las calidades suben y cuando uno se aleja de los pequeños productores, los precios suben y las calidades bajan. Entonces, para eso es importante una serie muy larga de medidas organizativas en la cadena de producción, comercialización y distribución. Antes de entrar en ese tema que es muy interesante, ¿no? Bueno, después de algo, y voy a preguntarte, porque yo solamente tengo economía uno, o instrucción, estamos diversificando la oferta para que haya un mejor precio de equilibrio, un mejor funcionamiento de los mercados. Me parece que estamos lejos de ser intervencionistas, lejos de ser estatistas, lejos de ser un australistón para el desarrollo del mercado. ¿Cuánto estamos trabajando entonces con esto para que realmente haya oferta y las cosas en la economía funcionen? ¿O estoy equivocándome? No, yo no lo veo de esa forma. Los productos que están, en lo específico que me consultaste, que tienen que ver con la ley de góndolas, eso se relaciona a la existencia en góndola, en los grandes hipermercados, fundamentalmente. Yo la verdad que no voy a los hipermercados. Yo lo tengo prohibido por política, por filosofía, por religión y por espiritualidad. Yo lo tengo prohibido, yo no entro nunca a un hipermercado. Pero, claro, entonces, la verdad es que, obviamente, conozco y sé lo que es un hipermercado. No soy tonto, digamos, pero, bueno, aunque sea tonto, igual sé lo que es un hipermercado. Pero, generalmente, yo trato de comprar en almacén de barrio, ¿no? Pero, bueno, en los hipermercados ocurre esto. Y qué sé yo, a ver, en el chino, que no es un hipermercado, y a los chinos suelo ir, también tenés en las góndolas la visibilidad coxada por estos grandes monopolios y oligopolios, ¿no es cierto? Que, bueno, que determinan mucho en los mercados. Y hay muchos estudios que se hacen desde hace muchísimos años. Yo recuerdo, hay un artículo mío, del 2015, que está en mi quinto libro, que fue del 2017, y que se puede encontrar por Internet, ¿no? Porque, digo, es muy actual. O sea, uno le dice, el tercero de los precios del 2015, no importa, pero es muy actual. Se llama, pone, Julián Denaro, acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales. Ese artículo que escribí en el 2015, preye mucho de este tema. Incluso habla, justamente, de la necesidad de diversificar la producción. Y no sé si se refiere específicamente a lo que vos decías, diversificar la oferta. Porque, en realidad, la oferta de los productos está en lo que, digamos, si querés comprar un buen queso, y bueno, cada uno sabe dónde va a comprar un buen queso, un buen embutido, la buena carne. Este, claro, bueno, en su barrio o en su ciudad, donde vive, tal. Al que le interesa es el tera, dónde tiene que ir a comprar las cosas. Entonces, obviamente, en un hipermercado no vas a ir. Eso es bueno para algunos productos, que por ahí justo tienen un descuento especial. Bueno, eso también hay mucha gente que se deja guiar por estas cosas. Yo igual, aún así, no voy a los hipermercados. Pero, bueno, lo que quiero decir es que la Argentina es un país muy grande, muy diverso. Y si hablamos de lo que es alimentos, Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas. Prácticamente 10 veces nuestra población. Entonces, ¿cómo puede ser que haya, en este momento, 10 millones de argentinos que para alimentarse tienen que ir a comedores o a recibir bolsones de comida en sus casas? ¿Cierto? Eso es porque alguien se queda con esa plata. Mirá, para que te hagas una idea, déjame hacer un par de referencias que me parece que permiten aportar el pensamiento. Porque a veces uno saca una foto y describe la foto, y con esa foto no podés pensar. Porque para poder pensar tenés que conocer la película, tenés que conocer la historia, de dónde viene, por qué es así, hacia dónde va, cuál es la tendencia, qué es lo que pasó antes, ¿no es cierto? Y, digo, esto sin hallar ninguna mención política ni nada. Es decir, ¿a dónde nos gustaría estar ahora? En este momento nosotros tenemos un sueldo mínimo que apenas puedes comprar media canasta básica. O sea, con un sueldo mínimo apenas puedes comprar media canasta básica. ¿Sabés cómo estaba en el 2015? Con un sueldo mínimo, podía comprar una canasta básica y media. ¿Se entiende? Es decir, yo no estoy diciendo que fue maravilloso, pero, digamos, quisiéramos todos los argentinos de bien, quisiéramos en este momento estar así. Y con un sueldo mínimo, en vez de comprar media canasta, podríamos comprar una canasta y media, ¿correcto? Julián, Marcela, Marcela Colosomione te habla. Abriste muchos, muchas líneas, pero, bueno, quisiera, estaba reflexionando acerca de tus palabras. Claramente, es inconcebible, es insólito que los argentinos estén, que haya argentinos que estén pasando hambre, ¿no? Eso que vos marcás, de que se puede consumir solamente con un sueldo mínimo media canasta, nos hace que pensar, pero a su vez no se la están llevando los productores. ¿Quién se la está llevando y por qué? Bueno, la pregunta tuya es espectacular. Mira, voy a contestar tres cosas, las dos que tenía en mente antes de tu pregunta, y eso me va a dar pie a contestar, bueno, creo que mejor todavía la pregunta que me hiciste. Por un lado, hablando del tema hambre, mira, en el 2015 había un millón y medio de personas, que es mucho, y más en un país productor de alimentos, ¿no? Pero había un millón y medio de personas con inseguridad alimentaria. Y eso era menos del 5% de la población, con lo cual la FAO, que es la Organización Internacional que controla el hambre y la agricultura del mundo, había declarado a la Argentina como un país con hambre cero, porque tenía menos del 5% de la población con inseguridad alimentaria. Digamos, eso es un dato. Ahora, ¿qué pasó? Digo, esto ya contesta lo que vos me decías, y me parece fundamental. Entre el 2015 y el 2019, para ver un ejemplo, ¿no? La producción de carne vacuna aumentó un 15%, y nuestro consumo interno de carne vacuna bajó un 15%. ¿Qué tenés ahí? Un salido de ciertos grupos concentrados. Y en lo que vos referías, mira, los grandes consorcios agroexportadores, que además generan una evasión grandilocuente en todo el mundo, es decir, los consorcios agroexportadores en el mundo evaden más de 600.000 millones de dólares por año. En la Argentina, 20.000 millones de dólares por año, los consorcios agroexportadores. Y han ganado en estos últimos años un doble o un triple por algunos productos como el trigo, maíz, tosa. Entonces, quiere decir que hay ciertos sectores que se quedan con toda la ganancia, con todas las requeridas que produce el país. Y lo que vos me decías, porque claro, los productores siguen recibiendo lo mismo. ¿Qué función cumplen estos grandes intermediarios? No, grandes no es porque son grandiosos ni buenos, sino porque son de tamaño grande. Las grandes empresas concentradas que ofician de intermediarias, de un lado de la cadena, como bien vos decías, le pagan poco a los pequeños productores. Ahí hay un concepto en economía que se llama monoxonio u oligoxonio. Viste que monopolio es el único que te vende y entonces te cobra más caro. Monoxonio es el único que te compra y entonces te impone el precio más barato. Lo que hacen estos oligoxonios y monoxonios, que son las grandes, este término se utiliza en los medios de comunicación a veces, los acopiadores, ¿no? Bueno, estos grandes intermediarios ofician de acopiadores con los pequeños productores, a los cuales es como que le dicen, mira, yo te voy a comprar toda la producción, pero el precio te lo pongo yo y les pagan más barato. Y del otro lado de la cadena, infla los precios que pagamos todos. Entonces, ¿qué se quedan? Quedan con riqueza que no les pertenece de ambos lados. Eso, por un lado. Y por otro lado, digo, porque la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos es uno de los sectores más ricos del mundo. Argentina, además, posee este beneficio, esta bondad, otorgada por la diversidad de sus climas y sus suelos, que se llama renta agraria diferencial, que significa que producir en Argentina materias primas y alimentos tiene un costo muy inferior al del resto del mundo. Por lo tanto, la ganancia por unidad o por medida, que por ejemplo podría ser por kilo, en Argentina, es mucho mayor al del resto del mundo. Y esta ganancia tiene que ver en unas pocas empresas. Por eso, todo el consorcio agroexportador salió a defender a Vicentín a través de los medios de comunicación, instalándole basura a la gente en la cabeza, en tiras, y la gente salió a caceronear para defender a Vicentín, cuando fue uno de los grandes destapadores de la historia del país, con sobreprecios, con tercerización, con subsidiarias empresas dominadas en el exterior, para no pagar impuestos, para subfacturar exportaciones, para sobrefacturar importaciones, y además pedir créditos abusivos a nuestros bancos, digo, porque el Banco Nación es un banco público, ¿sí? Esto se conoce, además nos robó nuestra plata. Y sin embargo, mucha gente estaría a defender, ¿sí? Sí. Perdón, perdón que ya tenemos que ir cerrando. Algo brevísimo, si es que podemos, si no hacemos otra entrevista por día, pero tú recién decías que hay pocos que compran y le cobran bajo. ¿No puede el Estado salir a comprar? ¿Y puede salir? ¿Saliar a comprar qué cosa? Perdóname que no te escucho esta pregunta. A los productores agropecuarios, que digamos que terminan cobrando muy poco, porque los oligopolios, monosonios, le compran y le explica precio. ¿No puede el Estado salir a comprar? O sea, vos me estás empujando a que yo diga que tenemos que hacer un yapi del siglo XXI. Bueno, y querés que te lo diga, querés que te lo diga, me estás provocando. Bueno, entonces, digamos, tu provocación me parece muy saludable, porque el yapi que creó Perón, allá por la década de 1940, en el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, era el Estado comprándole a los pequeños productores, asegurándoles toda la compra en buenos precios, y el Estado en el que se quedaba con todo el ingreso proveniente de nuestras exportaciones, que además no subíamos a nuestros propios barcos, tiene necesidad de contratar fletes a los británicos como era antes de Perón. Y toda esa plata que provenía de nuestras exportaciones primarias servía, ¿sabés para qué? Para financiar industrialización, desarrollo y distribución de ingresos. Mirá que todo va, ¿no? Así que, si me gustaría que se haga un yapi al estilo del siglo XXI, que obviamente tendría, debería incluir características nuevas, novedosas y más modernas, ayornadas y adaptadas a las condiciones actuales. Pero si un yapi en el siglo XXI sería conveniente, por supuesto. Te invito a hacer una charla en otro momento, hacemos una charla de este tema, ¿te parece? Por supuesto que sí, por supuesto. Un abrazo grande y muchas gracias, Julián. Un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo grande.